Hola a todas y todos, nos toca hoy como parte de nuestro curso de filosofía contemporánea hablar brevemente acerca del libro Injusticia Epistémica de Miranda Friker, a propósito del cual yo les había introducido una pequeña transición identificando cómo a partir de Foucault podemos reconstruir elementos de lo que ella en la introducción del libro llama posmodernismo, y que ella encuentra insuficiente para el abordaje del fenómeno y encuentra asimismo que es la razón por la cual buena parte de la epistemología anglosajona no habría sido proclive a considerar los problemas específicamente éticos o políticos en nuestras prácticas cognoscitivas. O sea, ella encuentra que el posmodernismo tiene ciertas tendencias reduccionistas que habrían hecho que la epistemología anglosajona le diera la espalda a la dimensión, insisto, filosófica práctica del análisis del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer la autora? Bueno, quiere renegociar los límites entre la teoría del conocimiento y la filosofía práctica. O sea, quiere establecer un terreno común de diálogo entre estas subdisciplinas filosóficas, en particular identificando como tal un tipo de injusticia específicamente epistémica, que difiere de otras formas en que se puede cometer injusticia contra los seres humanos. Esto quiere decir que le interesa identificar un tipo de injusticia que afecta a los sujetos, a las personas, en tantos sujetos de conocimiento. O sea, no en tantos sujetos de acción o de necesidades prácticas, sino como sujetos cognoscentes. Bien, entonces, para hacer esto, la autora nos dice, y en este punto me parece que arroja mayor claridad un artículo posterior, salido 10 años después del libro que es Evolving Concepts of Epistemic Injustice, ella va a señalar que su elaboración tenía que distanciarse en algún punto de dos antecedentes que vimos en nuestro curso y que a su manera ya establecían alguna vinculación entre el problema del conocimiento y cuestiones prácticas, podríamos decir, ético-políticas. Uno de estos antecedentes es Foucault, el autor del siglo XX, como recordarán, y otro de los antecedentes sería Marx o más en general la tradición marxista. Respecto a Foucault, como habíamos visto, más allá de que ella, insisto, en Epistemic Injustice, habla más en general sobre posmodernismo, en este artículo posterior dice más explícitamente Michel Foucault, lo que encuentra es que pareciera ser que Foucault no brinda herramientas conceptuales que permitan distinguir entre el conocer realmente y el hecho de que alguien sea socialmente reconocido como sujeto de conocimiento. O sea, que no distingue el aspecto, podríamos decir, epistemológico normativo de que alguien pueda ser caracterizado como sujeto cognoscente, como conocedor de cierta proposición respecto del enfoque que podríamos llamar sociológico de si, bueno, de hecho nos reconocen como sujetos de conocimiento. Un problema paralelo al de si se puede distinguir entre el ser verdadero, un enunciado, y el hecho de que cuente como verdadero, que circule como verdadero, que tenga efectos de poder propios de lo reconocido socialmente como verdadero. Y en virtud de la imposibilidad de hacer esta distinción, ¿no?, entre conocer y contar como conocedor, o sea, entre realmente conocer y que se te reconozca socialmente como conocedor, entonces, dice Friker, no se puede establecer que exista algo así como una injusticia epistémica. Si yo no puedo decir, en particular, el sujeto ese conoce, pero no es reconocido socialmente como un sujeto conocedor, o sea, si yo no puedo decir que el modo en que de hecho funciona la atribución de conocimiento en la sociedad no se ajusta al carácter de conocedores o no conocedores de los sujetos, si no puedo, como dice esta cita, establecer ningún contraste entre el realmente ser conocedor y el ser socialmente reconocido como conocedor, entonces, bueno, no se puede decir que se cometa injusticia epistémica contra los sujetos que no son reconocidos como conocedores, ¿no? Esto en particular importa respecto de la primera de las dos dimensiones de la noción de injusticia epistémica, que es lo que, como vamos a ver en un momento, llama injusticia testimonial. Respecto al caso del marxismo, lo que voy a decir es que el marxismo se caracteriza por cierta ontología social monolítica, ¿no? Recuerden, un monolito es una piedra que no está dividida en partes, ¿no? Es un monolito, como el de 2001 decía del espacio, ¿no? Es un coso, indiviso, mineral, y se usa esta imagen, ¿no? La del monolitismo, los monolitos, etcétera, etcétera, para criticar enfoques, abordajes de los cuales se dice que no establecen suficientes divisiones, distinciones, ¿no? Entonces, lo que ella cree encontrar en el marxismo, se puede discutir si esto efectivamente hace justicia a la tradición marxista, es la caracterización de que un abordaje de la sociedad en términos de clases sociales no presta atención suficientemente al hecho de que la identidad de los seres humanos no está determinada únicamente en términos de pertenencia a una clase. Hay muchos otros factores a tomar en cuenta, ¿no? Y notablemente, algunos de estos factores, cuando habla de, bueno, contrapartes al marxismo en términos de género o raza, también le parecen a Friker monolíticas, ¿no? O sea, dice, bueno, podríamos correr el riesgo también de pensar el género o la raza como unidades puras, indivisas, no atravesadas por otras distinciones, ¿no? Entonces, la idea subyacente a esta crítica de lo que ve como distintas formas de monolitismo es que la identidad de los seres humanos está determinada por la intersección de distintos aspectos, ¿no? O sea, de clase, raza, género y demás cuestiones como orientación sexual, etnia, religión, etcétera, etcétera que pueden influir en cómo otros seres humanos nos perciben en particular en la existencia de posibles estereotipos sociales que, como vamos a ver más adelante, no ahora, va a tener consecuencias importantes, ¿sí? Para, por ejemplo, nuestra atribución de confiabilidad, de credibilidad a otros sujetos, ¿sí? Sobre la base de cuál es su identidad social. Bueno, entonces, concretizando un poco la propuesta, ¿en qué consiste, sí, esta injusticia epistémica? Recordemos esta idea de que se comete injusticia a sujetos en tanto que sujetos de conocimiento y para la cual, como veíamos hace un momento, considera que se tiene que apartar de la tradición marxista por un lado y de Foucault por otro lado. Bueno, por un lado, se puede agraviar a los sujetos en tanto sujetos de conocimiento desde la perspectiva de que ser un sujeto de conocimiento es ser un potencial testimoniante. O sea, es ser alguien que le dice cosas a otras personas esperando que le crean, ¿sí? Y que formen ciertas creencias a partir de eso que dicen, ¿correcto? Entonces, testimonial acá se está entendiendo en sentido amplio, ¿sí? No es dar testimonio en un marco jurídico, sino simplemente lo que hacemos todo el tiempo cuando alguien nos pregunta sobre alguna experiencia que hemos tenido o sobre nuestras creencias acerca de determinado asunto o sobre dónde para el 29, ¿sí? Entonces, la primera dimensión en la cual podemos agraviar a un sujeto en tanto que sujeto de conocimiento es la dimensión testimonial y desde esta perspectiva construye el concepto de injusticia testimonial, valga la redundancia. Pero por otro lado, somos sujetos de conocimiento en tanto sujetos de interpretaciones sobre la realidad. O sea, en el sentido de que las cosas que nos pasan las comprendemos, las interpretamos de cierta manera y en consecuencia, otro modo en el cual se puede agraviar a un sujeto de conocimiento en tanto tal, ¿sí? Es en la medida en que afectemos la capacidad de esa persona de darle sentido a sus experiencias, ¿sí? Como vamos a ver en un momento. Entonces, en el caso de la injusticia testimonial, ¿sí? Fricker, para referirse a esta idea de agraviar a un sujeto de conocimiento en tanto portador o dador de testimonios, ¿sí? Lo que nos va a decir es que se comete esta injusticia testimonial cuando se le atribuye a un sujeto menor credibilidad que la que sería debida en virtud de cierto prejuicio identitario contra el grupo al que ese individuo pertenece, ¿sí? Esto lo ilustra a partir de dos casos ficcionales, ¿sí? Que serían como casos paradigmáticos de injusticia testimonial, a partir de los cuales luego de esta presentación, digamos, intuitiva y con ejemplos va a ir construyendo el concepto abstracto, ¿sí? Por un lado nos presenta el ejemplo del talentoso señor Ripley, ¿sí? Que es el nombre de una película basada en, previamente, una novela en la cual, y lamento el spoiler, pero bueno, el texto también incluye el spoiler, cierto personaje, Dickie Greenleaf, es asesinado por un supuesto amigo, el famoso Ripley del título, ¿sí? Y la novia del difunto tiene buenas evidencias de que Ripley es el asesino, ¿sí? Pero su palabra es sistemáticamente desacreditada, desautorizada, por los propios padres de la víctima, en particular el padre de la víctima, que por más que esté interesado en saber qué pasó con su hijo, termina contra su propia voluntad favoreciendo al asesino de su hijo porque descalifica al testimonio de March, la novia del difunto, en virtud de cierto prejuicio identitario contra las mujeres, ¿no? Hay una frase brutal de la historia que es, está la intuición femenina March y también están los hechos, ¿no? Como vos, por tu acercamiento intuitivo, emocional, típicamente femenino y cognitivamente poco fiable, no podés atestiguar fiablemente acerca de este asunto, ¿no? Otro ejemplo ficcional que da Fricker para ilustrar esta idea de injusticia testimonial, o sea, de atribución a un sujeto de menor crédito de lo que debería, es el caso de matar a un ruiseñor, ¿sí? En el cual un hombre negro es injustamente acusado de violación, violación que parece haber evidencia suficiente para suponer que fue cometida por el padre de la víctima. Pero, bueno, nuevamente, dado ciertos estereotipos sociales en contra de las personas negras, el testimonio de este hombre, más allá de que encaja con otras piezas de evidencia, no es aceptado por el jurado y este hombre es injustamente condenado en lugar de condenarse a quien efectivamente cometió la violación en cuestión, ¿sí? Entonces, por medio de estos dos ejemplos paradigmáticos, como decía, va a tratar de construir el concepto que luego abordaremos en más detalle. Bien, por otro lado, la segunda vertiente de injusticia epistémica es lo que ella llama injusticia hermenéutica, ¿sí? Hablamos de injusticia hermenéutica cuando el agravio se realiza contra un sujeto en su condición de sujeto de interpretaciones, ¿no? Sujeto susceptible de darle sentido, de interpretar, comprender su propia experiencia, y es la que ocurre cuando un área de la propia experiencia social, ¿sí? Es oscurecida, ¿sí? Es difícil de aprender para la propia persona que la vive en virtud de la inexistencia de conceptos que funcionan como herramientas interpretativas para hacer ese trabajo, inexistencia que a su vez se debe a que la clase de sujetos que habrían podido desarrollar esas herramientas han sido tradicionalmente marginados respecto de los roles sociales en los cuales se construyen esas herramientas, ¿no? Entonces, el ejemplo paradigmático y brutal es el de acoso sexual, ¿no? Con toda seguridad había acoso sexual antes de los años 70, pero no había ningún concepto para describirlo. Entonces, para las propias víctimas de esta práctica, ¿sí? Aquello que atravesaban era una experiencia difícil de describir con exactitud, ¿no? O sea, el momento en el cual, a partir de un caso particular, el de Carnita Wood, un grupo de feministas decide que hay que hacer algo sobre eso, descubren, muchas de ellas o todas, que eso, la clase de cosa que le pasaba a Carnita Wood en su trabajo, es algo por lo cual las demás también habían atravesado, ¿sí? Pero que no tenía un nombre, ¿no? O sea, existían categorías tales como flirteo insistente, etcétera, etcétera, ninguna de las cuales capturaba la gravedad de la experiencia, su carácter angustiante, la asimetría de poder que se expresaba en ella, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, necesitan construir un nuevo concepto para describir esta experiencia y visto retrospectivamente, la previa inexistencia de ese concepto es un caso de injusticia porque, en virtud del rol marginal que habían tenido tradicionalmente las mujeres en la generación de recursos conceptuales para darle sentido a experiencias, insisto, ese concepto nunca había llegado a generarse por más necesario que hubiera sido, ¿sí? Entonces, aquí una primera presentación de las motivaciones de la propuesta, sus antecedentes y las dos vertientes en las cuales se presenta o se desarrolla.